Una experiencia muy chévere, espectacular, muy enriquecedora, compartiendo con el rector, con los distintos conocedores del área, de la pavimentación de las vías. Es muy chévere porque ya tú desde el principio ya tú te vas como adentrando a todos estos aspectos que tú debes saber. Excepcional, me ha encantado esta experiencia. Ir de la teoría a la práctica y traernos a la obra nos enriquece en todos los sentidos. Todos los conocimientos teóricos que adquirimos en el aula los venimos a fundamentar acá. Es decir, hacemos ese contraste que los profesores nos imparten en el aula y de cierta forma hacemos esa analogía entre lo que adquirimos en aula y lo que realmente se presenta en campo. Sí, agradecido de antemano tanto de la universidad por la gestión que hizo y por el Instituto Nacional de Vías, la cual nos abre esta puerta a nosotros como estudiantes para fortalecer esos conocimientos. Del Aula a la Obra es un programa liderado directamente desde la Dirección General del Instituto Nacional de Vías y busca impactar a toda la población estudiantil de los programas de ingeniería civil y relacionados para que salgan del aula y vengan a aplicar todos sus conocimientos y a enriquecerse con lo que se aprende directamente en campo. Es un espacio bastante gratificante porque se me ha dado la oportunidad de transmitirles a esos estudiantes de introducción a la carrera y a esos estudiantes que están próximos a graduarse de que la ingeniería civil nos puede ayudar a poder abrir nuevos proyectos, generar calidad de vida. Creo que aquí se materializan los sueños y las realidades de los estudiantes que estamos formando en ingeniería. Creo que el contacto con una obra real, en contexto, en territorio, una obra que puede tener un impacto tan significativo al permitir mejorar la movilidad entre Plato y Tenerife, pues es una excelente oportunidad para poder integrar ese conocimiento que a veces se adquiere o se queda confinado al aula de clase o al laboratorio, traerlo al territorio. Aún más incluyente e innovador.